¿Qué es el patrimonio íbero? Para conocer lo que es la cultura íbera dentro de la comunidad valenciana y sobre todo solo tengo palabras también de agradecimiento a la Diputación de Valencia que desde el primer día, sobre todo a Elena Bonet que es la directora del Museo de Prehistoria que desde el primer día confió en nuestro proyecto, confió en Olocao y la verdad es que no vamos a parar de trabajar juntos para que la cultura íbera sea la gran conocida dentro de todo el territorio español. Gracias. 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 Gracias.